La historia de la ciudad de Medellín es cronológicamente más corta que la historia de otras ciudades colombianas. Fue fundada el 2 de marzo de 1616 y erigida como Villa de la Candelaria el 2 de noviembre de 1675, siendo gobernador Miguel de Aquinaga. Hoy, como regalo, la alcaldía de Medellín anunció el embellecimiento de todos los parques de la ciudad. Estamos buscando desembellecer el centro de la ciudad, pero también que ese centro sea cada vez más seguro, pero desde que la gente pueda estar aquí disfrutando de él y comprometida con este centro. Con la campaña Sos Linda Medellín, se busca también que los ciudadanos se apropien más del espacio público. Todo, todo. No me ha faltado estar por aquí, porque vivimos contentos por aquí sentaditos. Que siga mejorando en la forma que va lento, pero va muy bien, porque los transportes, el aseo en las calles. Los 336 años de la ciudad también se celebran entregando puerta a puerta las 10 claves para vivir bueno en Medellín.